Lo de hoy, detienen al FEDE, líder de ambulantes en Puebla, se escondía en Oaxaca. Designan a Gabriel Viestro, nuevo secretario del Trabajo. Puebla se acerca a los 600 contagios diarios de COVID. Canasintra sugiere a las empresas que sus administrativos hagan trabajo en casa para evitar precisamente que se contagien. Mototaxis de la resurrección exigen regular su servicio. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es que gusto saludarle en esta tarde de jueves 13. Sí, jueves 13. Así es que no se espantes. Jueves 13 de enero de 2022. Estamos aquí para llevarle toda la información. México sigue rompiendo récord en número de contagios. Dicen aquí en México que no hay, que hay escasez de pruebas, pero Estados Unidos acaba de regalar mil millones de pruebas para que tenga usted una idea de que hay o no hay pruebas. ¿Qué tal? Y por otra parte, déjeme decirle que aquí en Puebla el gobernador dio a conocer que es el nuevo secretario del Trabajo en sustitución de Abelardo Cuellar, el señor Gabriel Viestro. Es el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo. En fin, situaciones, información que se está dando y, bueno, pues el gobierno federal ya le dijo al INE, hazle como quieras, no hay dinero, no te vamos a dar el dinero que estás pidiendo para la revocación de mandato. Pero sigue, sigue la tensión expresada en su más alto nivel entre esta instancia electoral, un órgano autónomo y el gobierno del presidente López Obrador, quien no está en este momento despachando formalmente, pero sin duda está operando desde Palacio Nacional. Por cierto que hay fiesta en Palacio Nacional porque hoy Beatriz Gutiérrez Müller, paisana nuestra, cumpleaños. Así es que le llevaron mañanitas a Betty muy temprano y en este momento yo me imagino que va a haber comida en casa para celebrarla. Vámonos con el saludo de todos los amigos y amigas que nos escuchan en la 1280 aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También, también llegamos a la región de Ciudad Cerdán, bañamos esa importante zona de la entidad poblana a través de la Quebuena en el 93.5. En la Sierra Norte nos escuchan y gracias a todas las amigas serranas y serranos en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570. Y en el sur del estado, en La Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. También nos pueden sintonizar y seguir a través de www.lodoy.com.mx. Ahí estamos y también en las redes sociales como LDH Noticias. Ahí es nuestra dirección. Estamos en Facebook, en Instagram, Spotify, Twitter y en nuestro canal de YouTube, todo como LDH Noticias. Gracias. Vámonos de inmediato con la información porque hoy hay cambio, un nuevo cambio en el gabinete. Si no estoy mal, creo que es el cambio número 17 de secretario. Cuéntanos, Silvino. Pues comentarte que el gobernador Miguel de Rosa Huerta designó a Gabriel Viestro Benilla, exdiputado local, como nuevo titular de la Secretaría de Trabajo en sustitución de Abelardo Cuellar. A través de un comunicado, Abelardo Cuellar agradeció al gobierno del estado que todo el equipo que conforma la Secretaría de Trabajo el haberle brindado la oportunidad de elaborar en dicha dependencia. También dijo que desde otra trinchera se irá combatiendo las injusticias, apoyando a la cuarta transformación en beneficio de los poblanos. En este cambio, este cambio se forma parte del primero en el que hace el gobernador durante ese 2022. Y también ya estarían sumando 20 cambios en su gabinete. Y comentarte que Viestro fue presidente del Congreso del Estado y presidente del Comité Ejecutivo de Morena. Y bueno, actualmente será el nuevo secretario, Fernando. Muy bien. Oye, Abelardo Cuellar es un laboralista. Además, es un laboralista exitoso, conocido. Y yo creo que va a regresar a litigar. Pues además le conoce y le conoce bien. Pero, por otra parte, ¿cuáles son los antecedentes laborales en la especialidad que tenga el señor Viestro? De acuerdo a lo que investigamos, pues en el primer punto, más poblano, él no como tal nació aquí, sino cuando su carrera pública inició aquí. Y de acuerdo a lo que encontramos es que el licenciado en administración, esta licenciatura podría darle beneficios en el nuevo cargo que tenga, puesto que es un área laboral o de trabajo en donde va a estar la Secretaría de Trabajo, pues esto podría beneficiar en cierto modo para que pueda dar un buen desempeño, Fernando. Bueno, pues ahí está. Él es jalisciense, así es que vamos a ver qué tal le va. Tiene toda la confianza y todo el apoyo del gobernador. Y es el nuevo secretario. Oye, pasando a otros temas. Golpe severo. Ahora sí, este es un golpe duro al ambulantismo. ¿Detuvieron al Fede? Efectivamente, esta mañana Miguel Barroso Huerta informó que la Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con la Fiscalía de Oaxaca, le tuvieron en puertos con nido a Federico López, alias el Fede, y desde comerciantes la prensión fue por tentativa de homicidio y otros delitos. Por ello tendrá que comprobar su inocencia. El titulado del Poder Ejecutivo señaló que por muchos años Federico López fue protegido por policías municipales de la capital poblana. Por ello, la administración estatal no iba a permitir que eso siguiera ocurriendo. Barroso Huerta dijo que su administración tiene conocimiento de que el Fede es líder de comerciantes del Centro Histórico y también está involucrado en actos delictivos. Escuchemos parte de lo que menciona. ...detuvieron a este señor. Este señor tiene dos órdenes de aparición. Una por tentativa de homicidio y otra por... Comentarte que el gobernador dijo que esta detención es parte de las acciones de seguridad pública que se llevan a cabo para tener mejor ambiente para todos los poblanos. Sin embargo, reconoció que faltan muchas personas por ser detenidas. Bueno, pues ahí está. El tema del Fede no es cualquier asunto porque él controlaba no solamente a los ambulantes, sino también cosas ilegales, como la trata de blancas, como el lenocinio, porque de alguna manera protegían a la prostitución y a los lenones que están ahí en las calles del Centro Histórico. Y no se extrañaría que estuviera vinculado con el contrabando y con la venta de productos robados y en una de esas hasta la venta del narcomenudeo. Así es que el asunto no es menor y además desde él está y hay muchas órdenes de aprehensión más contra líderes ambulantes. Así es que si las ejecutan, verdaderamente se va a limpiar de ambulantes el Centro Histórico. Yo creo que sería la mejor acción que pudiera hacer el gobierno del Estado. Oye, y habló el gobernador nuevamente de Coparmex, Puebla. Comentarte que las diferencias entre el sector empresarial y la administración estatal continúan. Pues en esta ocasión el gobernador volvió a criticar a Coparmex, pues dijo que no aporta en el combate del índice delictivo. Al contrario, tiene ciertos vínculos. Además, dijo que no son empresarios que brinden empleos a los poblanos. Solamente se atribuyen causas sociales cuando no se han involucrado en dichas acciones. El titular del Poder Ejecutivo señaló que el Coparmex, al igual que otros sectores, no representan el sector empresarial poblano. Pues solo son voces que se arrojan el título de hablar en nombre de la ciudadanía y de empresarios que no lo sean. Barbosa Huerta enfatició que los verdaderos empresarios poblanos son quienes dan trabajo a personas del Estado de Puebla y se preocupan por el bienestar de los poblanos. Escuchemos tanto de lo que señaló Barbosa Huerta. Ellos son la derecha de la derecha. Los que quisieran que todos se estuvieran al servicio de ellos, el Estado al servicio de ellos, no de la gente. La derecha no piensa en la gente, piensa en los intereses, aunque sean pequeñitos los intereses. Y lo más rancio de la derecha poblana está ahí en la Coparmex. Asimismo dijo que desde el inicio de la pandemia, el Coparmex no se ha mostrado solitario, pues no ha aportado en acciones para abatir los contagios. Dijo que los empresarios de Coparmex representan la derecha poblana y están acostumbrados a que el gobierno del Estado les cumpla todas las necesidades. Barbosa Huerta aseguró que el gobierno estadual ha impulsado acciones para abatir los contagios COVID sin apoyos de la iniciativa privada, Fernando. Bueno, pues es un asunto, no es nuevo. Las confrontaciones se dan y esta semana ha habido por lo menos en dos conferencias de prensa, el sector privado ha salido a relucir. Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez. ¿Qué dice Coparmex de los señalamientos del gobernador Alma? Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues te comento que la Confederación Patronal de México, la Coparmex en Puebla, reitera el llamado al gobierno estatal a un diálogo y trabajo en conjunto para construir mejores oportunidades de desarrollo. Pues la entidad necesita de todos ante la adversidad y se necesita estar unidos. El presidente Rubén Furlos Martínez señaló que el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales es fundamental para que los gobiernos cuenten con recursos que le permitan atender sus obligaciones con los ciudadanos. Y bueno, pues se enfatizó que las empresas afiliadas a la Coparmex, al igual que la iniciativa privada, cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales y prueba de ello es la recaudación que se dio el año pasado. Esto es parte de lo que comenta el presidente a lo de hoy. En Coparmex creemos que el correcto y oportuno cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales es fundamental para que los gobiernos cuenten con recursos que le permitan atender sus obligaciones con los ciudadanos. Las empresas afiliadas a Coparmex, al igual que la iniciativa privada en el país, cumplen su gran mayoría con sus responsabilidades fiscales y laborales. Prueba de ello es el gran aumento de la recaudación de impuestos que se dio el año pasado. Desde Coparmex, Puebla, reitero mi llamado al diálogo y al trabajo en conjunto para construir mejores oportunidades de desarrollo. Puebla nos necesita a todos y nos necesita unidos. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema. Incluso tienden la mano a la gente de Coparmex y dicen que no tiene por qué estarse peleando el gobierno. Pero bueno, ahí está el asunto. Oye, y hablando precisamente de las aportaciones del sector privado, cuéntanos. ¿Están hablando en este momento de el trabajo en casa? ¿Están invitando a los industriales? Así es, Fernando. Comentarte que ante el incremento en el número de contagios por COVID-19 durante los últimos días en la entidad y el país, Canasintra Puebla recomienda a sus empresas afiliadas a emplear el esquema de trabajo en casa para el personal administrativo y no indispensable en los centros de trabajo y mantener a las personas esenciales en la planta productiva del sitio. Y bueno, pues a través de un comunicado, la Canasintra pidió a sus agremiados utilizar las plataformas tecnológicas existentes para no perder productividad y hacer extensiva estas medidas hasta hacia sus proveedores. La información, Fernando. Bueno, ahí está el tema de Canasintra Puebla que está buscando también evitar que se sumarse a la estadística de los contagios. Gracias. Vamos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente por qué el diputado panista, Rafael Micalco, dice que es necesario apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Aure. Pues efectivamente, para el diputado local por el PAN, Rafael Micalco Méndez, las micro, pequeñas y medianas empresas que en la entidad suman hasta 400 mil, requieren de apoyo gubernamental para poder mantenerse ante la pandemia por COVID-19 que está provocando una caída más de la economía en el estado de Puebla. Reconoció que de estas empresas el 36% da prestación de servicios, pero además proporcionan el 70% de los empleos formales en todo el estado de Puebla. De ahí la importancia de ayudar para poder contrarrestar los efectos que se sigue provocando por la pandemia, ahora por la variante Omicron, que está obligando, bueno, pues a muchas personas como trabajadores, precisamente a no poder cumplir con sus labores. Y bueno, esto se ve, mi hermano, en la economía familiar también, así como en la estabilidad de las propias empresas. Escuchemos al PAN. El tema de las PINES, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que se han pegado de manera considerable el tema de la pandemia, son PINES también requieren de nuestro apoyo gubernamental, hoy más que en el que se dedican a la sustitución y de servicios de las PINES y el 70% de los empleos formales. Bueno, como escuchamos, mi Calcoméndez reiteró que las empresas ahora necesitan del apoyo del gobierno, por ello desde el Congreso local, pues también él estará presentando una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Económico. Y por otra parte, pues pedirán las autoridades, destinen acciones más concretas para apoyar a este sector que necesita reactivar la economía local, Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema y la propuesta. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sale de todo este asunto. Parece que, bueno, pues el gobierno, hasta ahora el gobierno federal no ha dado mayor apoyo a las pequeñas, micro y medianas empresas. Vamos a ver qué pasa en esta etapa que, como bien dice mi Calco, el asunto es que sí, sí requieren recursos, pero bueno, ya viste que no, no les han dejado de cobrar ni siquiera los impuestos. En fin, vamos a ver cómo termina todo esto. Te agradezco muchísimo. Gracias. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, el tema de los contagios, el día de hoy se registran 553, sí, 553 nuevos contagios y se esperaba que fuera la próxima semana cuando llegáramos a 600. Seguramente vamos a llegar a 600 mañana. Efectivamente, como lo comentaste, pues los contagios siguen aumentando, ya que en esta ocasión, como lo dijiste, la Secretaría de Salud registró 553 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 60 casos más. También se contabilizaron dos decesos únicamente. Actualmente, son 126.431 acumulados y 16.437 fallecidos. El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que en todo el Estado hay 1.269 casos activos distribuidos en 49 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 22% de la entidad. Además, se tienen registrados 119 pacientes hospitalizados, 14 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Escuchemos fuerte lo que menciona el secretario. Por la aparición de esta cepa que tiene un potencial capacidad de transmisibilidad, por supuesto que se incrementan en todos los segmentos, en todos los segmentos, los casos positivos de COVID. Obviamente, todas las empresas deben de tener las medidas ya establecidas con su sana distancia, la ventilación dentro de los lugares de trabajo, el lavado de manos, el uso estricto de cubrebocas, etc. Y también comentar que en este mismo sentido el gobernador Miguel Barrosa Huerta reconoció que hubo aglomeraciones en los puntos de vacunación contra COVID, principalmente en el centro expositorio. Por ello, pidió disculpas a los urbanos y dijo que esto fue producto de la concientización que genera la vacuna. Paposa Huerta dijo que ahora los urbanos están conscientes de los beneficios de las vacunas contra COVID, sobre todo en esta cuarta ola de contagios, por ello deben ser comprensibles de la atención que se está brindando. Aseguro que el gobierno hace todo lo posible para que todos los urbanos cuenten con dicha dosis y puedan estar protegidos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud comentó que se tienen vacunas suficientes hasta el mes de julio y ayer se aplicaron 144.366 dosis contra COVID. Fernando. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 17 minutos. Le comento que el presidente López Obrador acaba de mandar un mensaje diciendo que está bien, que se está recuperando, que no necesitó un tratamiento especial y que se siente muy bien. Júrelo que el lunes ya está en las mañaneras de Palacio Nacional. Son las dos de la tarde con 17 minutos. Los dos diecisiete. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. No más basura. No más desperdicio. No más contaminación. La Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado promueve el uso racional de los recursos productivos. Prolongar la vida útil de los bienes. Darle un respiro al planeta y garantizar nuestro derecho a un medio ambiente limpio con salud y bienestar. Senado de la República. Sexta Gésima Quinta Legislatura. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes de dos a tres de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete acá y Contact Center te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas comisiones. Capacitación 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713. Para agendar tu entrevista no necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. Y bueno, vámonos. Dice López Obrador que le gustaría que inversionistas mexicanos compraran Banamex. Es lo que dice el presidente. Vamos a ver. El asunto ya está ahí. Hay algunos interesados, especialmente bancos extranjeros, en comprar Banamex, que es una estructura, sería el tercer banco más grande que hay en México, pero es un banco que tiene sucursales en toda la República. Así es que, pues, es verdaderamente atractivo la posibilidad de adquirir Banamex para los inversionistas. Vamos a ver si se le hace, ¿no?, al tema. Ahí, bueno, ya la brasileña Nubank descarta interés en adquirir City Banamex, como se había dicho el día de ayer. Y esta tarde está y con nosotros y le agradezco mucho que nos dedique un tiempo porque está siempre muy ocupado con mucho trabajo el presidente municipal de Zacatlán, el maestro José Luis Márquez Martínez. Y es que el próximo domingo 23 de enero habrá elecciones en las juntas auxiliares de Zacatlán. José Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias, Fer, un gusto saludarte como siempre a ti y a tu auditorio. Oye, ya listos para, ya están en campaña, me imagino, para las presidencias de las juntas auxiliares. Sí, el día de ayer les entregamos a 33 candidatos a presentes auxiliares, bueno, precandidatos a presentes auxiliares, su constancia de estar inscritos en el proceso. Aquí comentarte que fueron 33 los que hicieron la solicitud de registro, 33 planillas, las cuales a las, perdón, a las 33 se les autorizó el registro. Aquí algo muy importante que hicimos para promover la participación de la gente es que no se les cobró como era tradicional que se les cobraba 10 mil, 20 mil pesos por cada planilla y que se les pedía ir a tramitar cartas de adsense no penales, cartas de inhabilitados, cuando nunca han participado mucha de esta gente de las comunidades de los pueblos para hacer un trámite de una carta de no inhabilitado. Entonces, evitamos todos estos trámites y dimos apertura para que todos los que quisieran participar lo hicieran y son 33 planillas. En dos, juntas auxiliares ya hicieron su elección por usos y costumbres y se fueron con el registro de un solo candidato, no hubo elección, es el caso del Tlatlán y es el caso de Coacuila. Así es de que solo se dan nueve elecciones en el mismo número de juntas auxiliares el día 23, en donde está abierta la participación para todos y en donde estamos platicando con todos los aspirantes. El día de hoy fuimos a iniciar la rehabilitación de una escuela a la Junta Auxiliar de Adzingo, una pavimentación, instalamos ya más de 69 lámparas en la cabecera de la Junta Auxiliar y tuve la oportunidad de platicar con los aspirantes y decirles que yo estoy dispuesto a trabajar con el que la gente elija y que hagan una campaña de altura, de propuestas, que no se descalifiquen y que sea su pueblo el que elija el mejor. Yo te pregunto, José Luis Márquez, porque yo creo que a la gente también le va a interesar saber tú conoces el Estado, has sido alto funcionario en distintos puestos, incluso estuviste en gobernación, conoces, ¿por qué levanta tanta pasión este proceso de elección de presidentes auxiliares? Los municipios por supuesto que son importantes, pero en las juntas auxiliares las comunidades como que se entregan de una manera distinta. Sí, yo creo que hay mucho, entre más pequeños los municipios y más se conoce la gente hay más apasionamiento y hay más hoy este está jalando contigo si me apoyaste no me apoyaste o bien salen los procesos anteriores y es que en este no me apoyó, en este sí me apoyó y yo creo por eso es que me da mucha pasión y mucho conflicto en ocasiones en las juntas en las juntas auxiliares como tú lo dices tener la oportunidad de participar en varias áreas en el gobierno del estado y luego vemos que es complicado el tema postelectoral de los 217 municipios pero a veces se complica más desde las juntas auxiliares en el caso de acá estamos nosotros trabajando para que no haya esas complicaciones por eso la apertura con todos y la libre participación no utilizamos ningún mecanismo para que no se registraran algunas planillas y la principal limitante era el recurso que les cobran para la inscripción o las cartas no penales que hay que hacer trámites que hay que viajar a Puebla y todo este tema también con las cartas de no inhabilitado entonces eso le dio de entrada mucho gusto a la gente también otra cosa que hicimos estamos instalando casillas en las diferentes comunidades o donde los participantes no lo piden para que no haya temas de movilización y que la gente tenga que trasladar o sea hacerles más ligera la elección a los participantes y que no gastaran y eso lo han tomado a bien pues todos los participantes se sorprendieron de que no se cobraran y de que no se pidieran los requisitos de cartas de acciones no penales porque no inhabilitado porque era la estrategia para inhibir y para no permitir que no participara el que no quisiera que participara podemos decir yo te lo pregunto que no hay consentidos que no hay dados cargados que los que quisieron participar van a participar y el pueblo va a elegir el domingo 23 así es si mira no hay consentidos si hay amigos si hay aliados por ejemplo en el caso de Giloxingo todos me ayudaron se inscribieron seis es donde más se inscribieron inclusive participantes de Morena o del PAN me ayudaron pero ahorita para el proceso pues todos están participando los seis están participando en el caso de Adzingo hay dos participantes fuertes los dos me ayudaron hablé con los dos el día de hoy el otro tercero no había participado lo convocamos no llegó y así cada lugar tiene su peculiaridad pero estoy entrando diálogo con ellos para que tengan la certeza y la seguridad que voy a trabajar con ellos yo lo que quiero es gente que tenga la misma visión de desarrollo de trabajo de inclusión de hacer participar a la gente para hacer mejor las cosas puse hoy el ejemplo en Adzingo yo llevé la pintura a los padres de familia hoy en dos horas ya habían pintado dos salones en dos horas y media vamos a rehabilitar los baños estamos pavimentando pero hay la participación de la ciudadanía y eso hace mejor las cosas entonces lo que yo le estoy pidiendo a todos no hay consentidos pero si hay amigos si hay quien nos ayudó si hay aliados pero yo le estoy diciendo a ver trabajar libre y trabajen en donde hubo la posibilidad de sentarlos a que platicaran entre ellos y sacaran planillas conjuntas lo hicieron en donde no pues tienen el cariño y el afecto del presente municipal y los he estado atendiendo a todas y a todos los participantes José Luis Márquez Martínez presidente municipal de Zacatlán te pregunto finalmente el hecho de que tú desde el primer día de tu gobierno el 15 de octubre te hayas comprometido a llevar recursos a las juntas auxiliares también vuelve atractivo el hecho de que la gente quiera participar claro que sí por ejemplo terminamos estamos iniciando unas calles en Xicolapa terminamos de instalar más de 180 lámparas en Xicolapa terminamos de instalar lámparas en la junta auxiliar de San Cristóbal están pintando las casas en San Cristóbal en el centro pues vamos a ir a una ruta turística lo están pintando pintaron ya las iglesias y participa la gente entonces está siendo más atractivo porque están viendo una autoridad que desde el primer día inició trabajando en el centro de Zacatlán así como en todas las juntas auxiliares llevamos instaladas más de 3.000 lámparas vamos a instalar 5.000 ya llegamos a las 3.000 pero si se requieren más de 5.000 tendrán que ser más de 5.000 porque estamos cambiando pero salen puntos nuevos nos piden atacar zonas que no tenían alumbrado público y lo estamos haciendo entonces claro que lo hace más atractivo porque hemos estado recorriendo y aquí también yo quiero reconocer aprovechar el gran apoyo del gobierno del estado del gobernador Luis Miguel Barbosa porque ahorita en este momento en Zacatlán hay más de 40 obras en escuelas que estamos haciendo 19 el gobernador del estado 10 el municipio de Zacatlán y 11 el gobierno federal y en este momento histórico que está en 40 obras en 40 escuelas y también gracias al apoyo del gobernador Luis Miguel Barbosa así como el apoyo que nos ha dado en el tema de seguridad en el tema de educación estamos trabajando y creo que eso hace atractiva también la participación de quienes quieren ser presidentes auxiliares pues José Luis Márquez como siempre un gusto saludarte un lugar encantador Zacatlán se puede viajar ahora se puede disfrutar y el próximo día 23 habrá en sus juntas auxiliares elección de presidentes auxiliares precisamente allá en 11 juntas auxiliares dos ya por usos y costumbres nueve van a la competencia así es nueve van a la competencia y en cuatro o cinco de ellas hay solo dos participantes porque lograron acuerdos entre diferentes planillas para sumar esos esfuerzos y bueno pues lograr el objetivo eso es lo que nosotros hemos también mediado lograr que haya consenso entre ellos y lograr tener la unidad yo creo que mientras tengamos pueblos unidos y fortalecidos para el trabajo nos va a ayudar más a resolver los problemas que se dan en cada comunidad José Luis Márquez muchísimas gracias como siempre por estos minutos y estaremos muy atentos al resultado gracias un fuerte abrazo igualmente gracias presidente municipal de Zacatlán vámonos con mi compañera Aure Navarro hoy el instituto electoral del estado sesionó y dijo que encuentro solidario no será partido político local te escuchamos Aure gracias pues efectivamente Fernanda Auditorio el instituto electoral del estado negó el registro de encuentro solidario como partido político local al considerar que no cumple con los requisitos que marca la ley general de partidos políticos y el código de instituciones y procesos electorales del estado de Puebla fue en sesión especial del consejo general realizada este día donde el secretario general del IES César Huerta Méndez hizo contar que el pasado 30 de septiembre del 2021 pues se aprobó el dictamen sobre la pérdida de registro como partido político nacional de encuentro solidario por lo que este día se reafirmó que tampoco lo tendrá como partido político local escuchemos nacional encuentro solidario se estima que no se cubre los requisitos que establecen los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otros partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95 párrafo 5 de la ley general de partidos políticos y lo señalado en el artículo 89 fracción 53 del código de instituciones y procesos electorales del estado de Puebla indicó que no obtuvo el 3% de la votación válida emitida en las elecciones federales del 6 de junio del 2021 por lo que aún cuando encuentro solidario hizo la solicitud en diciembre del año pasado para ser reconocido como partido político local pues este no cumple con los lineamientos para este hecho y bueno también comentar Fernando que el IE en días pasados llegó también a fuerza por México el reconocimiento como partido político local y de esto pues el día de hoy el presidente nacional Gerardo Islas advirtió que defenderá a esta fuerza política para evitar su total desaparición en el estado de Puebla no obstante pues hasta ahora el IE ha aprobado no validar tanto a fuerza por México como encuentro solidario como te daba a conocer como partidos políticos locales Fernando bien pues ahí está ya se definieron son los que estaban solicitando ya a dos les dijeron que no creo que falta uno nada más ¿no? efectivamente Fernando y es así como bueno se dio estas declaraciones últimas de Gerardo Islas donde él menciona que pues seguirá buscando la manera de que sea reconocido y bueno hasta el momento no se tiene una postura de encuentro solidario bien muchísimas gracias Aure gracias son las dos de la tarde con 31 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos en la Suprema Corte la Ejusticia llegó para quedarse a través de internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte también dar seguimiento a los juicios de amparo consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica mayor información en www.scjn.gov.mx la justicia digital es una realidad Suprema Corte el poder de la justicia lo de hoy eres tú tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 237583 comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223 237583 Habla Cecilia Patrón y Marco Cortés El mundo está viviendo una verdadera evolución energética pero aquí en México Morena quiere tener el control de todo ahora quiere estatizar y monopolizar la generación de energía seguirán ahuyentando la inversión privada y provocarán aún más pérdidas de empleo Acción Nacional le dice no al monopolio de Morena pensemos en el futuro de nuestras hijas e hijos defendemos un México con energías limpias renovables y menos costosas en Acción Nacional estamos unidos por un México mejor PAN Lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy las ideas y los hechos se comparten en la entrevista Bien y esta tarde le agradezco muchísimo a la doctora Nayeli Palacio Ramírez directora de la unidad de medicina familiar 7 de San Bartolo que nos permita platicar del tema COVID porque pues ella como muchos de sus compañeros son de los que están en la línea cotidiana del trabajo y más en estos tiempos de aumento de un mayor número de gente contagiada y del trato que se les da y de qué es lo que nos debe recomendar a nosotros para hacerlo Doctora muy buenas tardes y muchísimas gracias Hola Fernando ¿Cómo estás? Buena tarde Bien pues doctora estamos en este asunto que a todos para todos es importante para los estudiantes para los maestros para ustedes que son el sector salud y que es un ejército blanco que en estos casi dos años ha estado cotidianamente al frente y en general para los poblanos ¿De qué hacer en estos tiempos de COVID ahora que está aumentando y que hay una tendencia al alza de contagios? Claro que sí mira te agradezco te agradezco que nos des la oportunidad de poder informar a la población en general sobre pues los cuidados generales y las medidas preventivas para esta infección esta pandemia que estamos sufriendo ahorita que es COVID-19 principalmente las medidas serán preventivas siempre hemos apreciado eso porque si nosotros nos cuidamos y cuidamos a los demás pues vamos a prevenir el contagio aquí la idea es seguir la sana distancia el lavado de manos y evitar aglomeraciones ya si lo si dime dime no te iba a preguntar sobre el uso del cubrebocas porque también es claro ese es primordial el uso de cubrebocas está indicado en cualquier momento en todo momento no debemos bajar la guardia no debemos estar en lugares públicos y tienes toda la razón todos debemos usar un cubrebocas adecuado para evitar contagiarnos oye en todo este asunto de pronto como que nos hemos relajado y de pronto como que pues nos fuimos a las fiestas de navidad y el año nuevo y los reyes y como que ya no nos acordábamos que tenemos encima este riesgo así es eso es lo que debemos evitar precisamente juntarnos hacer fiestas reuniones de todo de cualquier tipo y principalmente estar muy pendientes de cualquier síntoma que pudiéramos presentar es por eso también que nosotros estamos brindando esa orientación a la población y sugiriendo que ante cualquier síntoma que ellos detecten se acerquen a su unidad de salud o a los módulos respiratorios que tiene el seguro social en el caso concreto de de COVID-19 que hace dos años en febrero fue la primera manifestación en México y que a partir de entonces pues hemos tenido cuatro olas estamos en la cuarta ha habido momentos distintos algunas veces pues tenía uno una enfermedad determinada ciertos dolores problemas de gusto de 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 los olores pero pareciera que este el Omicron tiene otras características ¿cuáles son los síntomas que debemos tener presentes para precisamente cuidarnos? Es correcto ahorita en la cuarta ola los síntomas y el cuadro la definición operacional son diferentes en este caso debemos estar muy pendientes de un inicio súbito es decir de repente la presencia de al menos uno de los síntomas que te voy a mencionar que son tos fiebre dificultad para respirar dolor de cabeza dolor de articulaciones dolor en la garganta dolor torácico es decir dolor en el pecho escalofríos rinorrea o la congestión nasal y ya se agregan también la pérdida del olfato la pérdida del gusto entonces cualquiera de esos síntomas que se presente de un inicio súbito es indicativo acudir a recibir una atención médica el que sea con uno que tenga yo con uno con ese me tengo que ir a ver al médico es correcto es correcto ya al presentarse de la atención médica se recibe en el módulo respiratorio y se hace un protocolo de atención bien en todo esto bueno el seguro social por supuesto que da atención a sus derechohabientes pero hay en el sector público otros lugares a los que podemos acudir para recibir atención claro que sí inclusive también el seguro social atiende a personas no derechohabientes también pueden acudir para la atención médica y obviamente si cumplen con una definición operacional es decir lo que acabo de comentar como cuadro clínico también se les debe hacer su prueba para descartar que tengan COVID o lo contrario confirmar la infección el tema de las pruebas porque mira estamos platicando con la doctora Nayeli Palacios Ramírez directora de la unidad de medicina familiar número 7 de San Bartolo aquí en la capital poblana Nayeli el tema de las pruebas la gente te digo porque se ven en los consultores de farmacias en los laboratorios privados y obviamente en el sector público que la gente está haciendo cola para que le hagan su prueba que tan eficaces son las pruebas que tenemos que hacer en estos casos mira la atención en el módulo respiratorio en cualquier unidad hospitalaria o médica es la siguiente un paciente que acude con uno de los síntomas que ya mencionamos se hace un filtro se atiende por el médico se determina que cumpla con alguna de los criterios para realizar la prueba rápida si esta saliera positiva se pasa a la atención con el médico de lo contrario al tener un resultado negativo se le da tratamiento y se envía a su casa entonces debido a todo este proceso de repente sí se hacen filas de espera para que los pacientes puedan ser atendidos sin embargo al contar ya con este insumo que es la prueba rápida eso facilita mucho el poder determinar que un paciente siga en espera o vaya a ser atendido por el médico bien yo te comento porque esto lo vamos a ver porque acaba del presidente de la república de emitir un video un video donde dice que va bien y nos da mucho gusto que vaya bien dice que no ha tenido mayores consecuencias que no ha tenido un tratamiento especial para la atención y hoy incluso habla y se le ve que citó a reunión en Palacio Nacional a sus secretarios de Gobernación y de Hacienda y explica el propio presidente que con esta variante con el Omicron no hay mayores riesgos pero la verdad es que la recomendación es que más allá de los riesgos sí debe uno permanecer en casa y separarse ¿cierto? claro que sí ahorita la indicación para una persona que haya contraído la infección es el aislamiento es el estar en casa eso también es parte del tratamiento puesto que al pasar ya con una prueba confirmatoria de COVID se les da tratamiento sintomático que incluye un kit se les dan sus cubrebocas un tríptico de cuidados en casa precisamente y un oxímetro que es para estar verificando que el paciente está estable ahora también una una medida que nosotros hemos implementado es el seguimiento es una estrategia de seguimiento de pacientes COVID a distancia es decir mediante llamada telefónica los médicos están muy pendientes del estado de salud de estos pacientes con la finalidad número uno de que se rompa la cadena de contagio este paciente ya no debe estar en la unidad ya no debe estar presente con más gente a su alrededor y esto nos ha favorecido mucho precisamente para evitar las complicaciones en los pacientes confirmados y otra de las de las ventajas de esta estrategia pues es prevenir que se compliquen y no lleguen oportunamente al hospital si nosotros estamos comunicándonos con los pacientes y sus contactos estamos seguros de que no se van a complicar y que si es necesario nosotros los podemos enviar a un segundo nivel para recibir atención hospitalaria eso es muy importante tratar estar por lo menos comunicado con el médico aislarse que es muy importante para evitar que sean otros más que se contagien incluyendo a los propios familiares es correcto te comento esto porque conozco un caso reciente de unos pequeñitos que iban estaban yendo a clases presenciales que empezaron el lunes y de pronto uno de sus compañeros se enfermó ya suspendieron las actividades de todo el grupo no nada más del niño que se enfermó sino incluso de los compañeros que tuvieron contacto con él esto es lo que procede ahí bueno el aislamiento es básico o sea ahí los niños o los contactos también deben estar muy pendientes de cualquier aparición de síntomas y cualquier niño recordemos los síntomas de COVID por favor tos, fiebre, disnea que es la dificultad para respirar el dolor de cabeza y eso es muy importante comentarlo en los niños menores de 5 años de edad podemos sustituir ese síntoma cuando están irritables cuando están con dolor y ellos no lo expresan bien si tienes razón ahorita con toda esta regresión para la escuela para muchas actividades que ya están abiertas eso es lo que tenemos que prevenir y cómo se hace con los cuidados básicos nunca te quites tu cubrebocas siempre lávate las manos cuando hay oportunidad con agua y jabón y si no tienes esa opción puedes usar alcohol gel y obviamente la sana distancia ahí el aislamiento y evitar que estés alrededor de mucha gente también va a favorecer que esa cadena no siga de contagio aquí entonces lo importante es atenderme si es que tengo algún con un síntoma de inmediato checar ver con el médico eso es muy importante hacer la diferencia del cuadro anterior tú lo has mencionado bien estamos en la cuarta ola y en cada variante están presentándose síntomas diferentes es por eso que estamos insistiendo tanto para precisamente identificar los casos oportunamente y evitar que esto se propague entonces lo primero es me atiendo médicamente y luego rompo la cadena para no contagiar a más es correcto digamos que eso es lo inmediato que tenemos que hacer como sociedad y como gente responsable que me cuido y cuido a los otros así es y para eso bueno tenemos a disposición todos los módulos de atención respiratoria del seguro social para que la población pueda acudir podamos atenderla y mediante la prueba rápida y la atención médica pues hacer que esto del COVID pues sea en menor cantidad ojalá ojalá esperemos todos que tengamos esto pero también creo que debe quedar claro no es una gripita el hecho de que de pronto estornude o tenga un dolor de cabeza o un dolor de garganta no lo importante es que puede ser más y más vale acudir al médico claro que sí no hay que minimizar nunca nada simplemente es acudir con un experto en el área de la salud y que ellos sean los que nos diagnostiquen cualquier tipo de enfermedad respiratoria o en su caso COVID doctora Nayeli Palacio Ramírez directora de la unidad de medicina familiar 7 de San Bartolo te agradezco muchísimo estos minutos nos das mucha luz y aquí nos tenemos que cuidar ustedes nos cuidan porque son responsables de la salud pero nosotros tenemos que hacer la aportación que nos toca como sociedad así es Fernando yo te agradezco también la oportunidad de poder darle información a nuestros usuarios y con gusto también poder informar que podemos atenderlos en cualquier unidad de medicina familiar muchísimas gracias y muy buenas tardes hasta luego buena tarde hasta luego pues ahí está es que es un asunto que tenemos que tener muy muy claro y que a veces se minimiza vemos a las figuras públicas el presidente que está en este momento ya en reuniones de trabajo pero bueno lo ideal sería que las pudiera hacer a distancia pero no se ve que algo importante le urgía platicar con el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda vamos con mi compañera Alma Méndez hoy los mototaxistas de la resurrección dieron conferencia de prensa te escuchamos Alma gracias Fernando pues comentarte que la unión de mototaxistas de la Junta Auxiliar de la Resurrección piden al gobierno municipal la pronta regularización de este transporte suburbano mismo que permite a los pobladores de la región una mejor movilidad en voz de Máximo Guatlasa Hues Santa Bárbara representante de mototaxi Jukilita y la organización ambiental Tlamaya pidió que cuando se discute este tema se haga con sentido social y no político pues estas unidades generan ingresos para decenas de familias justificaron el servicio que otorgan los ciudadanos de la zona debido a que las rutas que existen no cumplen con las expectativas y resaltaron que alrededor de 49 colonias son las que ocupan su servicio el cual definieron como económico versátil rápido así como explicaron que ellos han cumplido con la entrega del padrón de los vehículos y choferes en su funcionamiento para su análisis la información Fernando bueno pues están están pidiendo ellos ya que les digan cómo van a prestar el servicio y dónde no es lo que les están están pidiendo los mototaxistas así es Fernando tal cual comentas efectivamente ellas nada más están esperando que el caso se discuta y bueno pues exhortan que sea de manera social algo más que tengamos Alma sí comentarte Fernando que la Canaco celebró la detención de Federico alias el Fede líder de convencientes ambulantes del centro histórico de fuerza 2000 que fue detenido esta mañana en el estado de Guajaca y bueno pues en la entrevista para lo de hoy el presidente Marco Antonio Prosper y Calderón señaló que el tema de seguridad y estado de derecho es lo que debe privilegiar y prevalecer en la entidad y mencionó que tenía conocimiento de esta orden de presión así como de otras órdenes en contra de otros pseudo líderes ambulantes pues con su detención se sabía si es real que se dedican a vender o a ser delincuentes la información Fernando por último que más tenemos comentarte que el presidente de la asociación de permisionarios operadores y proveedores de la industria de entretenimiento y juego de apuesta Miguel Ángelo Chan Sánchez anunció que reducirán el aforo de clientes y visitantes a estos establecimientos como medida preventiva para evitar contagios por COVID-19 y bueno pues aseguró que conscientes de esta evolución de la pandemia en estos momentos la IEJA reitera a todos sus afiliados la importancia de externar medidas en todas sus instalaciones como sales de juego en el país y en particular en Puebla la información muchas gracias Salma seguimos al peniente vamos con mi compañera Aure Navarro que tenemos Aure comentarles Fernando que la diputada local Carla Rodríguez pidió a los 214 presidentes municipales actuales incluida la capital del estado y a los tres consejos municipales de Santa Rita Tlahuapan San José Niaguatlán y Piotlanco pues todos los excesos de ruido se originan desde los bailes sonideros hasta aquellos comercios que ponen música al máximo volumen para promocionar aquí sus productos la pavista y representante del distrito 14 de Ciudad Tlahuapan consideró importante que los ayuntamientos hagan una revisión a sus reglamentos y en caso de que no exista una regulación pues trabajar en ella cuanto antes para evitar que se excedan los decidibles máximos permitidos en las normas oficiales mexicanas y es que Carla Rodríguez dijo que además de las familias de la capital del estado otras de los municipios que representa como Alcojulca Chachicomuna de Cezma Chichiquilas San Nicolás Buenos Aires así como San Salvador entre otros pues le han pedido que intervenga para que los ayuntamientos que se obliguen en especial a los grupos sonideros pues a evitar este tipo de ruidos Fernando Condaminación también auditiva Oye ¿y qué más hay? Bueno comentar que la diputada local Lupita Leal pidió que previo al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones que arranca este sábado 15 de enero pues se realicen pruebas COVID tanto a los legisladores que se incorporen de forma presencial a sus labores como a sus colaboradores consideró importante que este tipo de medidas se aplique en tiempo a fin de evitar el ingreso de cualquier persona que pudiera ser portadora de Omicron u otra variante del coronavirus y así disminuir el riesgo pues de un brote en el interior del legislativo Fernando Muy bien gracias Gracias Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate porque hoy se presentó el plan maestro de la central de abasto 8 millones de pesos Silvino te escuchamos Comentarte que al presentar el plan maestro de la central de abasto tendrá una inversión de 8 millones de pesos el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que no permitirá que se queden las obras que fueron construidas sobre tres camiones en la central mismas que fueron permitidas por la persona de administración e impiden una buena movilidad el alcalde anunció que en este caso pues si el dueño no quita esos camiones sería el ayuntamiento con los permisos correspondientes para hacer dicha modificación Rivera Pérez dijo que en todos los días son más de 15 mil personas las que puden a la central de abastos por ello es la importancia de tener una buena movilidad en relación al proyecto que anunció dijo que se mejorará la infraestructura en la central también se van a colocar diferentes señaléticas para eficientar también la circulación de automóviles al igual que de personas y luego de este evento el alcalde pues de conocer que los vendedores ambulantes y las exoservidoras del centro histórico no han aceptado formar parte del programa de la bolsa de trabajos que impulsa el ayuntamiento de Puebla además sigue pues en la problemática de la reubicación pues los comerciantes se niegan a aceptar las zonas que se les ha propuesto el alcalde comentó que ya solicitó al secretario de gobernación Jorge Cruz Lepe que establezca diálogo y lugares específicos para que los comerciantes pudieran reubicarse sin embargo esto sigue en la negativa además el ayuntamiento pues ha notificado por escrito a los líderes de las diferentes organizaciones de ambulantes para que tomen dichas acciones y con ello se libere el primer cuadro de la ciudad en el caso de las exoservidoras también ha estado en su negativa de bolsas de serpas de esa bolsa de trabajo que impulsan el gobierno municipal en conjunto con las empresarias Fernando gracias Silvino son las 2 de la tarde con 53 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos dos bicis unas bocinas una megapantalla órale todo eso te trajeron los reyes no hombre es lo que me falta pagar para que no te vuelva a pasar empieza el año usando la BBVA y calcula los intereses que quieres pagar descubre como en BBVA.mx diagonal salud financiera cuidar tus gastos te puede cambiar la vida BBVA creando oportunidades suscríbete a las notificaciones de lo de hoy punto com punto MX y entérate de lo que pasa en Puebla México y el mundo A negativo murió por sobredosis de heroína O positivo murió de un infarto causado por cocaína B negativo murió al chocar en anfetamina AB positivo murió por sobredosis de plomo al traficar no importa qué droga química te metas de todas formas te destruyes mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada gobierno de México lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto son las 2 de la tarde con 54 Paula Rocha ¿qué tenemos en Atlixco? ¿qué tal? muy buenas tardes y comentarles que aproximadamente 1.600 kilos de basura se recolectaron en esos 45 días que duró la villa iluminada aquí en Atlixco lo que permitió mantener la ciudad limpia a través de estas labores de hormiga que realizaron alrededor de 45 trabajadores de esta área y es que en entrevista con Alejandro Macedo quien es el encargado del área de limpia en este municipio dio a conocer que desde el primer día se establecieron estos filtros y se llegó a un acuerdo con los mismos trabajadores para que un punto de las 6 de la tarde que arrancaba villa iluminada y hasta la medianoche estuvieran pues realizando los recorridos por toda esta todo lo que abarcó villa iluminada fue tanto en negocios como en los mismos domicilios para evitar que se hicieran montoneras de basura lo que permitió pues que no se hicieran esas montoneras de basura y obviamente pues dar un mejor aspecto a la ciudad durante estos 45 días que duró la villa iluminada fue gracias al trabajo de estos 45 trabajadores de esta área de limpia que se mantuvo limpia y sin montoneras de basura por lo menos durante villa iluminada la ciudad bueno pues ahí está el asunto de limpia oye y tenemos más información efectivamente y es que el gobierno de Izúcar de Matamoros a través de la Secretaría de Economía pues emprendió acciones de intervención directa en los mercados con la finalidad de garantizar la seguridad sanitaria y prevenir con ello el COVID-19 por ello pues se han establecido estrategias de realizar cada miércoles limpieza exhaustiva y sanitización de espacios en los mercados como Miguel Cástulo de la Triste que pues se están lavando pasillos áreas comunes y se aplican productos que son para sanitizar en lugares públicos también se están solicitando el uso del cubrebocas si es que estornudan cubrirse de como ya es con el antebrazo mantener una sana distancia evitar los espacios con poca ventilación y también si presentan síntomas de manera inmediata acudir a los centros de salud así que bueno pues también están poniéndose las pilas para lo que es el lavado de los mercados allá en Izucar de Matamoros bien muchísimas gracias buenas tardes buenas tardes vamos con Luzmaría Sayas que tiene información de Tehuacán Luzma hola que tal Fernando buenas tardes te comento a ti y a nuestros radio escuchas de de lo de hoy perdón de lo de hoy se quita la vida en Tehuacán Juan Rafael N de 54 años de edad dueño de la farmacia naturista el panalito fue encontrado por sus trabajadores gravemente herido por una lesión en la cabeza en el estacionamiento ubicado en la calle 1 sur entre 3 y 5 orienta de la colonia centro al hogar llegaron después de recibir una llamada de emergencia al 9-11 técnicos en urgencias médicas de la Trinroja así también como la policía municipal fueron los paramédicos que trasladaron a Juan Rafael N a una clínica privada en donde horas más tarde perdió la vida versiones de los familiares del hoyo que se dijeron a conocer que estaba pasando por momentos difíciles de depresión aún así se desconoce si el estado de ánimo fue lo que hizo que tomara la decisión incorrecta al lugar fue acordonado por los agentes estatales de investigación para realizar las diligencias correspondientes posteriormente fue trasladado al CEMEF para practicar la neclopsia de ley así el tema en el municipio de Pehuacán Puebla Fernando muchas gracias Luzma buenas tardes y un joven de apenas 19 años de edad decidió quitarse la vida al colgarse del cuello con una soga atada a un árbol esto en su domicilio ubicado en el barrio de Santiago Miahuacán el hallazgo fue realizado la mañana de este jueves en el patio de una casa ubicada en el callejón Insurgentes esto allá en Izúcar de Matamoros informa mi compañero Uriel Mendoza le comento que tomará Pemex el control de Deer Park el 20 de enero esta es la refinería que está allá en los Estados Unidos México tiene ahora refinería en los Estados Unidos y se triplica la positividad de COVID en un mes en un mes se triplicó el caso de positivos de COVID en nuestro país ayer se rompió el récord con si no estoy mal fueron más de 44 mil la cifra 44 mil 186 el plan de austeridad que propone el gobierno al INE no fue aceptado por los consejeros del Instituto Nacional Electoral que dicen que esto no arregla realmente las cosas pero el gobierno ya les dijo que no tengo dinero y no les va a dar nada la Suprema Corte bloquea temporalmente el mandato de Joe Biden de vacunación para las grandes empresas en los Estados Unidos y el presidente López Obrador dijo que me gustaría que Banamex se mexicanizara candidatea a Slim Salinas Pliego y Han González para que se queden con Banamex es lo que dijo el presidente hace unos minutos gracias por haber estado con nosotros quédense en sus frecuencias estamos en www.lodeoy.com.mx y también en las redes sociales vamos a cuidarnos siguen los el aumento de los contagios hay que atendernos si tenemos un síntoma y hay que aislarnos es lo mejor para evitar contagiar a otros por lo pronto que le vaya muy bien esta tarde de jueves hasta mañana gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias Lo de Hoy Radio Lo de Hoy Radio Lo de Hoy Radio Lo de Hoy Radio Lo de Hoy Radio